Los 18 puntos obtenidos en las últimas 6 jornadas le dieron tranquilidad a la hinchada roja. La felicidad de los aficionados del cuadro rojo que se encuentran conformes con el trabajo del técnico Octavio Zambrano se evidencia en nuestra tradicional voz del hincha de hora 13, la original. Excelente, muy bueno, así es que necesitamos el Medellín jugar. No falta el mosco en la sopa, si árbitro hombre. Tres puntos de oro, pagó la avenida, pagó la noche. Excelente equipo, todos corren, todos luchan, así es el fútbol. Rumba a los octavos, ya estamos listos. Felices, el mejor equipo que tenemos. La estrella se queda aquí. Y le quitamos el invito a Bucaramanga. Si seguimos así podemos llegar a aspirar a ser campeones. Está jugando muy lindo, muy bonito, relajado. Le pido al presidente del Medellín que ojalá no vaya a dejar ir a Cano, porque si deja ir a Cano que se vaya mejor él. Un marcador fenomenal. Aunque soy hincha nacional, vine a apoyar a mi pareja. Todo lo que hace uno por el amor.